Para nuestra ensalada de pollo vamos a necesitar papas y zanahorias, yo aquí voy a picar 3 papas, 4 zanahorias y con este pedacito de cebolla voy a poner a cocer las 2 pechugas, si se fijan son pechugas medianas, no están muy grandes vamos a ocupar chiles centrales, poquita sal, crema agria y mayonesa a continuación voy a poner a cocer las 2 pechugas con el pedacito de cebolla y un poquito de sal me voy a poner a picar las zanahorias y las papas enseguida voy a colocar la zanahoria, sin sacar las pechugas, coloqué las zanahorias para que haga un poquito más de sabor y recuerden que las zanahorias siempre son más difíciles de cocinar enseguida voy a poner la papa a cocinar, ya retiré la zanahoria, nuestras papas ya están cocinadas ahorita las voy a separar, como ya está el pollo cociéndose aquí también le damos sabor bien y un bueno a las verduras que cocimos aquí en este momento vamos a deshebrar la pechuga clara aquí tenemos la verdura cocida, le vamos a agregar la pechuga deshebrada vamos a poner partes iguales de crema y partes iguales de mayonesa le vamos a poner dos cucharadas de estas medianas de crema mezclamos miren, dos cucharaditas iguales de mayonesa mezclamos tres cucharadas de sal, mezclamos otra vez enseguida le voy a poner un poquito del vinagre de los chiles en rajas se van a mezclar más todos, todos los sabores miren, te va a ayudar a que lo mezcles mejor les voy a dar un truco de esta receta con lo que agarren de sus yemas de azúcar se le va a poner nada más para que balancee el sabor de la sal miren, es toda la azúcar que le vamos a poner enseguida voy a preparar una agua fresca con estas naranjas que lavé y como son nada más tres naranjas le voy a poner las vamos a licuar las vamos a licuar las las tres naranjas en esta licuadora con un poco de agua para que nos rindan al momento que licuas la naranja con todo y cáscara lo que hace es que se va a concentrar el sabor no más que debemos de colarla inmediatamente que salga porque si no se nos va a amargar y de nada va a servir que lo hayamos hecho inmediatamente debemos de licuar y debemos de colarla le vamos a agregar azúcar probamos a ver como está el azúcar mmm, riquísima y por último le vamos a poner unas rebanaditas de limón adentro del agua ustedes me van a decir por qué es de limón si es de naranja lo que queremos es nada más que lleve un toquecito ácido de limón y se le podemos dar con poquitas gotitas de limón pero lo importante es que va a llevar adentro va a llevar adentro las rodajas de limón para de aquí a que esté nuestra ensalada de pollo y nos sentemos a la mesa ya nuestra agua se concentró con el sabor tan rico del zumo de limón y la naranja mmm, riquísimo este es una deliciosa combinación y a la vez no le estamos dando a nuestro cuerpo tantos carbohidratos y azúcares que tienen una soda regularmente finalmente aquí está nuestra deliciosa ensalada de pollo acompañada con una tostada y unos chiles de jalapeños en rajas bueno, pues vamos a darle a probar mmm acompañado con nuestro vasito de agua fresca delicioso gracias por acompañarme hasta el final de este video de los sabores de mi pueblo hasta luego amigos cuídense mucho bye gracias por acompañarme hasta el final de este, de este, de este, de este, de este hasta luego amigos bye, 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 bye hasta luego amigos al jefe, al jefe, al jefe a continuación voy a ir cosiendo las dos lechugas dos lechugas, dos lechugas voy a poner a coser, coser, coser sin sacar las pechugas coloquelas 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 hasta luego amigos y